Todos notan que entre tú y yo hay una conexión muy fuerte Y si te acercas me cuesta contenerme, es un peligro tenerte cerca El destino nos cruzó pero demasiado tarde Tú tienes dueño y yo tengo quien me ame Por no hacer daño hay que aguantarse Pero si tú te arriesgas me arriesgo contigo Pon tu corazón y yo pongo el mío Pero si tú te atreves también yo me atrevo Amémonos ya sin preguntas ni miedos Pero si tú me olvidas también yo te olvido Es tan fiel vivir esta locura conmigo Conmigo Y esto es Pescadores Todos notan que entre tú y yo hay un deseo reprimido Y que no basta con que seamos amigos Nos enamoramos casi sin sentirlo Pero si tú te arriesgas me arriesgo contigo Pon tu corazón y yo pongo el mío Pero si tú te atreves también yo me atrevo Amémonos ya sin preguntas ni miedos Pero si tú me olvidas también yo te olvido Es tan fiel vivir esta locura conmigo Conmigo Oh 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 Gracias por ver el video